La Carta a los Hebreos A fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios a favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es suya. Queridos amigos, hoy entonces se nos presenta el sacerdocio de Cristo. No es el sacerdocio repetitivo que necesita ser purificado continuamente. La presencia del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que entra a nuestra historia. Y por lo tanto el sacerdocio de Cristo que nos redime. La cruz, el verdadero santuario como el Señor nos salva. Y pon a gopea la yaya de chamilla y cuamia, gopea que dice, ñandén, guaná, aveí, que tenemos al sumo sacerdote que nos ha salvado porque él mismo ha ofrecido su vida por nosotros. Pero esto para nosotros es también una enseñanza. Porque la palabra de Dios siempre, en este camino pedagógico, nos enseña y nos dice. Estamos llamados también a nosotros a ser salvadores, a ser redentores en nuestra familia, en nuestra comunidad. Eso significa hoy ese servicio del sacerdocio para redimir al pueblo, para redimir de los pecados a nuestra sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.